La finalidad, y aquí es donde creo que interviene Ángela Barnett, es el que le hace, con independencia de todos los tapices que ella había absorbido, el insiquem, etcétera, 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 es lo que le hace construir los personajes que empieza a crear y a vivir y, por supuesto, el ceje y estar a todo esto. Sí, ella les incita a disfrazarse en sus primeras actuaciones, unos disfraces muy cutres todavía, pero es la que le mete el gusanillo de proyecta no sólo lo que cantas, sino proyecta tu imagen, una apariencia distinta que llame la atención. Al principio, pues están allí cosiendo en casa antes de la actuación, unos vestidos como quien les cose a los niños para el carnaval, ¿no? Pero luego, imaginaos todo lo que ha tenido eso, si alguien ha podido ver la exposición esta de David Bowies, todo lo que hay allí de grandes modistos, de cómo cada gira de él tenía un componente de diseño de vestuario muy importante. Y ese diseño no es como los artistas que dicen, bueno, pues ahora te pones esto, te pones lo otro, ¿no? Era él el que muchas veces o hacía el diseño o intervenía o lo corregía con Alexander McQueen, le dijo por teléfono cómo tenía que diseñar, le dijo, bueno, ni siquiera se dieron, o sea, a veces sí tenía claro cómo tenía que ser la época esa de activa con la Junior Jack, en la gira de Earthling. O sea, que ella es la que le mete el gusanillo de tienes que proyectar una imagen distinta y a partir de ahí, pues, viene todo eso. Angie fue muy importante en su vida, aunque la vida en común acabó rápidamente, pero para crear ese personaje sí que fue muy importante. Bueno, él era un hombre intelectualmente muy atrevido. Sí. Es decir, él tiene una disputa con la viuda de George Cuell, tú me lo caras muy bien en el libro, porque él quiere hacer un musical sobre 1984 y la viuda se siente ofendida. Pero es que también, él trata con William Borros, también, realizar una obra de teatro, hacer el hombre elefante, es decir, es un hombre que intelectualmente es muy activo y se proyecta en su faceta no solo como cantante, sino como actor de teatro, de cine, etc. Y como un gran hombre de negocio, porque la gestión de su cartera discográfica le generó una importante cantidad de dinero, incluso llegó a crear unos bonos, unos bonos que se vendían sobre los derechos de las, de los derechos de autor de sus canciones. Es decir, que fue un hombre muy inteligente, más allá de derechos futuros, sí, eran futuros, efectivamente. Era un hombre más allá de la imagen que proyectaba, pues, un poco de clown, que iba mucho más allá.